En esto de egresar, puntualmente están con una campaña de donantes. Esto que decíamos, cómo se puede financiar, cómo se puede ayudar para que un joven estudie. Ustedes están activamente con esta campaña y es la convocatoria que queremos hacer a todo el país para que se sumen. ¿Cómo es ese sistema? Así es. Nosotros nos financiamos con aportes de empresas, donaciones y el aporte también de padrinos, de donantes individuales. En este momento estamos focalizados en eso, en dar a conocer más el trabajo de integrar para que personas que se sientan sensibilizadas por nuestra propuesta, digamos, o por la necesidad, por el entusiasmo que tienen tantos jóvenes, digamos, de poder estudiar, puedan sumarse como padrinos. Entonces, si entran en nuestra página, en nuestras redes, van a ver que existe la posibilidad de, desde un aporte que puede ser desde 400 pesos mensuales en adelante, o lo que cada uno decida. Pueda, lo que cada uno pueda, todo suma. Sí, todo suma, todo suma. Todo suma. ¿Cómo es tu día hoy? ¿La actividad profesional? Bueno, hoy en día estoy trabajando en un estudio. ¡Qué buena! Justo le contaba que hace dos semanas me ascendieron. ¡Ay, sí! Felicitaciones. Muy bien en haberlas ascendido. ¡Está chica! ¡Escuchame, va! Me voy a contar como me me ahogaba, Belu. ¡Claro! ¡Claro! Por arriba. No, esta chica, ¿sabés qué? Y nada, estudiar me abría las puertas a mí. Por eso es como, o sea, mi necesidad ahora ya de ingresada es que muchos más pasen por mi experiencia. Exacto. De que, de verdad, la fundación ayuda un montón que más chicos tengan esa oportunidad. Siempre lo digo que está bien, uno nos dice que es un derecho estudiar, pero para mí no es un derecho, es un privilegio. No todos lo pueden hacer y no todos pueden llegar a recibirse y lo que hace integrar es acompañarte a que eso se convierta en un derecho. ¡Qué maravilla! ¿Te fuiste por alguna rama dentro del derecho? Empecé porque quería derecho penal, pero bueno, después me desvió para el derecho privado. ¡Mirá vos! Y trabajo en un estudio que es laboral, así que bueno, la vida como que te va llevando. Belén, ¿y en tu casa qué dicen tus padres, tu familia más directa, qué dicen de tener una profesional recibida? Mis papás súper emocionados. Súper. Desde que sabían que me iba a recibir, el día de que me iba a recibir, yo digo, bueno, rindo a las dos, le digo. Mi papá dice, bueno, a la una yo voy a estar ahí, me decía. Después no sé cómo encontró el aula en la facultad de derecho, que es un laberinto. Fue, me dice, ¿y ya rendiste? No, le digo, pato, y no vino la profesora, le digo. Y no sé cómo la encontró y bueno, y me abrazó y él estaba más tembloroso que yo. Y dice, bueno, mi hija tranquila. Él me dice, mi hija. Bueno, mi hija tranquila, tranquila, que va a salir todo bien. Le digo, sí, pato, yo sí, tranquila, vos date tranquila, porque yo tenía miedo que le den un pato a tu. Está más nervioso que vos. Sí, y toda mi familia abajo, bueno, salí de rendir, mi mamá ahí corriendo en las escaleras, diciendo ya encima la espera que se hacía eterna. Ah, qué fuerte. Y bueno, salí, mi papá, bueno, ahí están con la bandera. Qué lindo. Qué lindo. Toda mi familia, nada, mi papá súper emocionado que me escribió una carta, que él no viese a hacer esas cosas. Mi mamá ahí, y yo veo el esfuerzo detrás de eso, porque yo sé que también atrás está en tu familia, y también sabés que está en integrar, que sabés que si alguien creyó en vos, vos, ¿por qué no podés creer en vos, en que lo vas a poder lograr? Es una lección, una lección, ¿eh? Ahora, Belu, ¿vos creés que si no hubieses sido por integrar hubieses podido llegar a agresarte? Bueno, ahora, ¿tener un laburo que te hayan ascendido en tan poco tiempo, siendo tan chiquitita, o se lo hubiese dificultado mucho? Se hubiese dificultado. La verdad que en muchos momentos uno tiene ganas de abandonar porque siente que no puede. Yo, por ejemplo, vivo en la Villa 31, entonces la Facultad de Derecho está al frente, y muchas veces se viven situaciones de que dicen, bueno, ustedes, acá estamos chicos de clase media alta, creen que chicos de acá, señalando en la Villa, pueden estar acá estudiando, no tienen la oportunidad, no vengan acá a calentar el asiento, decían. Y yo estaba ahí, y nunca me animé a decirlo, hasta, bueno, después de una exposición hice hablé de dónde vivía. Pero, bueno, saber cuando pasan estas cosas y uno se siente tan mal, se siente que decís, bueno, uno ahí está la exigencia también, porque yo me sube súper sobre exijo, entonces estoy con que me querés sacar días, con que me... Sí, 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 para demostrar que vos podías, así que... Porque yo quería aprovechar la oportunidad que estaba teniendo, no era para mí lo mismo sacarme un 4. Sí, aprobar con lo justo, claro. Y muchas veces cuando tuve esto de decir, abandono, dejo acá porque no aguanto tal cosa, estuvieron en la fundación. Yo lo primero que recurría era la fundación porque están desde un apoyo no solo económico, que es súper importante porque también los libros son carísimos, pero es el apoyo emocional y que están y que saben que creen en vos. Entonces, eso es súper necesario porque si no, capaz que en otro momento yo hubiera tirado por la verdad. ¿Tus padres qué hacen? Mi mamá vende pan, tortillas en la vereda y papá trabaja en una fábrica de calzados operarios. Mira, mira qué bien. Vinieron de Santiago del Estero y desde que vinieron trabajan de eso. La cultura del trabajo. También está estudiando con integración. Ah, ¿qué está estudiando? ¿También derecho? Profesorado de matemáticas, una capa en matemáticas. Me encanta que los... Son dos bochos, son dos bochos, qué genial, qué genial. Sí, hermana está ahí en ese proceso también. Bueno, ahora que... Qué lindo, qué linda historia. Les agradecemos, ¿no, Pauli? Sí, absolutamente, que se sumen padrinos. Aquí hay un caso y sabemos que hay tantos más de Fundación Integral y que se pueda replicar este programa en todo nuestro país. Porque, decís, mientras más grupos haya de padrinos y de que puedan decidir esto, tomar esta decisión, de acompañar a jóvenes a estudiar, es una buena decisión. No solamente estamos tratando de recuperar todos como sociedad, ¿no? La movilidad social, ¿no? Esta es una historia de movilidad social, ¿no? Como fue la de mis abuelos y la de tantos, ¿no? Absolutamente. Y no solamente estamos trabajando por la empleabilidad de los jóvenes, sino que además el testimonio de los 53 egresados te demuestra que va más allá de eso. Es armar un proyecto de vida, ¿no? Es un poco cambiar tu historia, ¿no? Por eso nosotros decimos integrar trabaja para cambiar la historia. El mérito es de ellos, no nuestro. Nosotros lo que hacemos es unir las partes, ¿no? Vincular voluntarios, profesionales voluntarios, donantes, estudiantes y, bueno, un equipo técnico. Por supuesto. Pero hace falta mucho más integrar, ¿no? Sí, sí, exacto. Ahí estamos viendo la página, ¿no? ¿Qué es? Ahí está, la reiterás Santi y vos, ahí estamos viendo la página. Sí, www.fpintegrar.org, futurosprofesionales, es FP que me enteré hace unos minutos atrás. Ellos son tres egresados, por ejemplo. Ah, están los tres chicos egresados también. Tres chicos egresados de Integrar. ¿Y en Facebook cómo figuran, Eugenia? Futurosprofesionalesintegrar en Facebook y también estamos en Instagram, fpintegrar. Perfecto. Oye, diez videítos, diez capsulitas que son diez testimonios de estudiantes muy recientes, como el caso de Belu. Sí. Sí, que cuenta justamente su historia de vida, ¿no? Y cómo esta superación increíble. Vamos a agradecerles solamente por haber venido y nos vamos a aplaudir a Belu también por haber venido. Sí, por supuesto. ¡Qué genial! Es un orgullo, en serio. Y obviamente, gracias, bueno, Euge y Santi también por haber venido. La verdad que también lo que ustedes hacen es maravilloso y obviamente después está el resultado acá a la vista, ¿no? Sí. Espero que de verdad se sumen a la campaña y que crean en esto, porque Integrar ayuda a un montón de chicos y los chicos están muy entusiasmados de que alguien esté creyendo en ellos. Por supuesto. Y gracias a ustedes. No, no, por favor. A ustedes por haber venido en serio. Además esto, que no es una beca económica, sino una beca integral, donde te cubren muchísimo la parte afectiva, emocional. Que es fundamental. Que se necesita el recurso económico para todo en la vida, pero la otra parte es tan importante como lo económico. Bueno, gracias chicos, por haber venido. Gracias. Un gusto en serio por haber venido. Gracias, Paulita. A ustedes. Nos vemos el jueves, ¿no? El jueves. El jueves. Nos vemos con Agenda Solidaria. No sé si con Agenda vamos a traer un invitado. Ah, está una sorpresa por ahí, muy bien.